Buen día, estimados alumnos y padres de familia. Mi nombre es Alfredo Valencia García, profesor de español de tercer año durante este ciclo escolar. Al nombre de la Academia de Español, quisiéramos darles la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo, a esta nueva etapa. El objetivo de este video es dar respuesta a todas aquellas preguntas o cuestiones que hayan tenido durante esta primera semana de Aprende en Casa, segunda sección de la materia de español. Mis compañeros y yo, al final de cada semana, estaremos realizando este tipo de videos justamente para responder a aquellas preguntas o aquellas dudas que hayan tenido de la materia de español solamente de Aprende en Casa, segunda sección. Una de las preguntas que recibimos justamente esta semana relacionada con la materia de español es que si en la primera actividad se tenía que hacer un resumen o se tenía que hacer una obra como tal. La respuesta es en este momento solamente es información. Lo que tienes que hacer es resumir la información vista en clase de la primera semana y con eso será más que suficiente. No es necesario que hagas esta obra de teatro como tal. De la misma manera, los maestros de tercer año hemos creado justamente un grupo de Facebook donde estaremos dando apoyo adicional para Aprende en Casa, segunda sección en caso de ser necesario. El grupo llamado Maestros Terceros CQ5 estará disponible para ustedes justamente para aclarar dudas o cuestiones como una herramienta adicional al blog para poderles contestar o ayudarlos en esta etapa educativa. De esta manera, esperemos estar ayudándoles justamente con cualquier pregunta relacionado con temas de Aprende en Casa, segunda sección. Bueno, simplemente jóvenes les digo no hay que preocuparse si no hay que ocuparse. Muchas gracias y sean bienvenidos.